Segundo round Es que Vargas tiene muy buen sentido de la distancia y él trata de acercarse, de tirar al cuerpo y lo que hace el de Chihuahua es un pasito hacia atrás mueve la cintura hacia atrás y regresa rápidamente con la mano recta Aún así Ceci, el gallo, ha conectado bonitos ganchos izquierdos al cuerpo del oponente Es lo que está buscando, justamente el golpeo al cuerpo intentando llegar por momentos un poquito frontal pero también eso se puede deber a los cambios de guardia que tiene Vargas Si Vargas deja de tirar con ese jab Arriola se va a empezar a meter en la media o en la corta que es la pelea que está buscando En estos momentos del combate Arriola generoso con el castigo Distribuyendo castigo arriba, abajo Pero haciendo mucho énfasis en las zonas más de su oponente Tres volados derechos, claro que sí Y esto se debe a la ausencia del jab La ausencia del jab de Vargas quizás buscando un golpe fuerte que se abriera el gallo le dio esta posibilidad a Arriola Tercer round Comenzó Estamos de vuelta e iniciando el tercer asalto aquí en ESPN Knockout Un buen cross Abram Arriola demorado contra Carlos Vargas de Short Rojo Cecilia Comunales, ¿cómo va tu tarjeta? Un buen boleado El asalto anterior El asalto anterior 10-9 para Arriola Porque cerró mejor el asalto Comenzó muy bien Vargas dominando con la distancia Pero luego Arriola comenzó a cortar Conectó muy buenos golpes en las zonas blandas y ya sigue buscando esa corta distancia 19-19 empate hasta el momento Muy bueno Intercambio de jabs Muy bueno Nuevamente suelta el jab Abram Arriola mismo pretende hacer su oponente Qué bonito le entró ese jab directamente al rostro a Vargas Está con más ritmo Arriola encontrando los espacios Vargas da impresión de que quiere acabar esto con un golpe Y es ahí donde Arriola crece Pero aunque le han dado un omer de vuelta directo a la mandíbula Seguido por un gancho que aguanta Arriola Y está ahí buscando la pelea Sin embargo yo veo con mejor cambio a Vargas No ha recibido tanto como si el gallo Quiera su estilo trabajando con movimiento Vargas Utilizando todo el cuadrilátero Al cuerpo va el gallo Arriola Claro Muy bien Excelente Y ahí es donde el gallo tendría que aprovechar a iniciar el ataque A apostar al volumen como lo hizo al finalizar el asalto anterior Y no darle los espacios Para que Vargas tome la distancia con el jab Para conectar ese gancho de derecha Que ya lo ha conectado pero ahí no llegó Y es que también Arriola no puede Excelente Aper No puede acercarse mucho No puede mantenerse en la pelea en corto Porque está buscando el upper Vargas Que ya le ha pasado rozando la punta de la nariz En este momento un golpe bajo Y tiene tiempo Vargas para recuperarse La domina Eso 30 segundos para que termine el tercer episodio Abajito pega Vargas Volado derecho por parte del de Rojo Muy bonito upper Conecta el de Chihuahua Cerrando bien el asalto el hombre de Rojo Tres jabs por parte de Arriola Esquivando bien el demorado Bueno en la defensa Y pegando de refilón Queda corto en los ataques Si pegando de refilón ahí una mano izquierda al cuerpo Que sabemos que esos golpes son meter dinero en la alcancía Para quitar las piernas Cuarto round Estamos de regreso en ESPN Knockout A punto de retomar las acciones de esta batalla Entre Abraham Arriola y Carlos Vargas Yo el tercer asalto lo vi un ratito para cada quien Pero aquí la autoridad es la reina comunales Pues se lo llevó Vargas Retomó como en el primer asalto El ritmo, los golpes mejor conectados Y algo que me gusta mucho Es justamente el cambio de guardia casi todo el tiempo Intentando conectar con la mano que le queda atrás Los ganchos por dentro Abajito pega Contra las cuerdas tiene a su rival Y a puro gancho le quiere coser las zonas blandas Marial Y el recto Encontrando bien el momento Donde sabe que Vargas ya no dará un paso atrás Entonces puntea primero con una mano Y con la otra va directamente al cuerpo No ha resentido Vargas hasta el momento Pero si esto sigue siendo continuo Pues pudiéramos ver un detrimento en el movimiento de Vargas Que en este momento tiene contra las cuerdas Arriola Y está tirando combinaciones un poquito más largas Si bien no continuas Ya sin tanta fuerza Pero anda inspirado Arriola Cuidado Arriola pisando el acelerador Y nuevamente repartiendo castigo a manos llenas Generoso en sus ataques Pegando arriba, pegando abajo Pegando al centro y hasta adentro De todos modos con muy buena defensa Vargas asimila todo el golpeo Todas las combinaciones Por parte de Arriola Quien gira con mayor volumen Vargas un poquito más selectivo Pero efectivo Nuevamente defiende bien El gallo Arriola Sale de zona de peligro Recupera el centro del cuadrilátero Trabaja con jab Otro gancho izquierdo al cuerpo del oponente Un recto más A las zonas blandas de Vargas Excelente aperta No está el jab Que parecía que iba a ser el trabajo de Vargas Desde ese primer episodio Y por el contrario Arriola ya le tomó un poco la medida A esa mano adelantada Aquí vemos justamente como se hace para atrás O bien bloquea y va al cuerpo Eso 30 segundos para que termine el cuarto asalto Te está viendo unos buen combate Trabaja con el jab Vargas Lo mismo hace el gallo Arriola Otro ganchito a la cuenta del hombre demorado Doble jab por parte del gallo Muy bien Segundo Acelente Trabajito pega el demorado Intercambio de jabs Quinto round Disfrutando de esta movida batalla Entre Carlos Vargas y Abraham Arriola Dicen que no hay quinto malo Así es como arrancamos el asalto número 5 Pero antes tenemos que escuchar la tarjeta de la Reina Comunales Un buen boleado Chicas esto va para un lado y para otro El asalto anterior se lo di a Arriola Como el segundo Siento que con el volumen de golpeo Puede llevarse el round Tuvo un buen episodio Dejando a Vargas contra las cuerdas Y mermó el ataque Vargas Sobre todo con ese jab Que es fundamental para iniciar sus ataques Lo dejó de tirar Y cerró mejor el asalto Abraham Arriola Van empatados hasta el momento 38-38 Recto derecho por parte de Vargas Otro más para su cuenta Gallo conectado de allá Ya hay una hemorragia En las fosas nasales de Arriola ¿Qué está pasando con Vargas? Mucho finteo, mucho movimiento Poco ataque Pero lo que tira Llega sólido Y llega con potencia Llega también preciso Por eso la hemorragia Que estamos viendo en Arriola Sin embargo creo que Como dice la Reina Comunales Le falta actividad a Vargas Parecería que ahí Cuando tiene entre las cuerdas Arriola pudiera dejar ir las manos Y no aprovecha Sin embargo Arriola sigue en la pelea Tirando mucho y tirando fuerte Excelente Vuelala, vuélala Trabajó con volado El gallo El gallo Arreola Marca distancia con triple jab Y recto Buena guardia Contra las cuerdas Momentáneamente lo puso Vargas Pero el gallo constantemente se está moviendo Uy De forma preciosa sale de zona de peligro Conectando arriba y conectando abajo Excelente Con eso le alcanza Para ir llevándose Los rounds Sobre todo Los que están parejitos Y nos ensuciaron El lente de la cámara Exactamente Pero apunta al volumen No le da la potencia En sus manos Arriola Pero con el volumen Buenos ángulos Camina bien el ring Sabe salir de las hogas Tienen que tirar más Vargas Y apostar a la mano de poder Y ya no quedarse tan parado En el ring Porque no sabe cerrarle el encordado a Arriola Se puede salir fácilmente por laterales Porque Vargas está peleando en línea recta En vez de cerrarle los espacios con diagonales Sexto round Vargas sabe en el momento en el que descuida a la guardia Arriola Pero el volumen está del otro lado Y yo no quisiera estar haciendo las tarjetas en este momento Buen pro Se, se ya tú sabe Sí, de hecho me costó puntuar el asalto anterior Porque por un lado Tenemos a Arriola con el volumen Con la presión Y por el otro Vargas Más selectivo Pero por momentos más efectivo De todos modos Se lo di a Arriola Creo que con ese volumen de golpeo A pesar de que terminó con un sangrado en la nariz Se puede ir llevando los asaltos poco a poco Muy bueno Sexto episodio de una batalla pactada a ocho rounds Volado derecho por parte de Vargas Gancho izquierdo conecta el gallo Arriola Y voladito que le rozó Le rozó la mandíbula al hombre de Morado Y sigue obviamente Martillando con la mano derecha Porque ya tiene la nariz lastimada Y se la acaba de lastimar más Con ese recto que acaba de entrar Y ahora óper Cross de izquierda Excelente Genial Y si bien son manos que se digan Dos veces Arriola Arriola Domina el combate Lo que tiene es que por momentos Trabaja con la guardia muy baja Y es ahí donde llegan esos golpes Que lastiman Por parte de Vargas Muy bien Vargas trabajando con el vestibia Gancho derecho conecta el gallo Arriola Es muy molesta de la guardia Para respirar También el Tú sabes Si cuando uno está lastimado en la nariz Y cualquier piquetito No tiene que ir totalmente fuerte Vuelves a resentir Tienes un episodio breve de dolor Pero que Pues sigue ahí Mientras siga martillando Vargas Esa nariz Y quizás esperar Que el referee Lo lleve a revisión Porque en la esquina No han podido pararle Esa herida Gancho de izquierda Sí, de hecho Son muy difícil De parar una hemorragia En la nariz Muy molesto Como Marcas Mariale Tal cual Para respirar Y a los ojitos también A veces haces llorisquear Cuando te siguen Llegando sobre la herida Está habiendo un buen combate Es un buen round Nuevamente Trabaja desde las cuerdas El gallo arreola En ese recto derecho Logra salir de zona de peligro Ahora con guardia zurda Ese golpe Es el jab Para el hombre morado Otro gancho izquierdo Para su cuenta Cuando suena la campana Séptimo round La tarjeta real La tarjeta que quisieran En Buckingham Es la tuya Arreola es De más corazón El que Apunta más Al volumen El que busca más El intercambio Pero el round anterior Se lo di a Vargas Porque A pesar de que tira menos Es el más efectivo Y van iguales Le dan dos asaltos Para que se desvira Qué fuerte Y importante Lo que dices Es el golpeo Efectivo A veces nos comentan Mucho en redes No, es que el otro Estuvo tirando Durante todo el tiempo Pues sí Pero si le haces Cosquillas con los golpes Y con tú Con un golpe Puedes Remover Al otro individuo Eso es más valioso En un round Y ahora Vargas Está en plano Cazador Vargas tomó Nitro en el descanso Trabajando con más potencia Mirando bien El rostro de su oponente Vale Ya presenta Inflamación En ambos ojos Vale Nuevamente Trabaja con el jab Vargas Recto derecho Por parte del hombre De rojo Se lanza con ese gancho De brazo derecho Cross de derecha Cross de izquierda Excelente Ahora La mano izquierda De Vargas Solo es para Estorbar Para filtear No la tira Con potencia Está dejándole Todo el trabajo A esa mano derecha Que incluso penetra La guardia Por la potencia Que trae Y también Creo que Los resultados Se ven Básicamente En la cara De Arreola Oh y bonito Que se nota Tremendo recto De brazo derecho Por parte de Vargas Con volado Del mismo brazo Le contesta Arreola Pero le pateó La reja a León Se lanza La embestida El hombre de rojo Una guardia Abajo también pega Arreola Por lado izquierdo Por parte del hombre De morado Buen ramo Y me armó El volumen Ahora Arreola Se lo ve Un poquito más Más molesto Obviamente Por lo lastimado Que se lo ve Intentando ya Caminar No apostando No apostando Tanto Al volumen Bien Con el rolling Vargas Se siente cómodo Y baja las manos Porque casi todo Lo que tira Arreola Va al cuerpo Le ha conectado Un par De buenos ganchos Pero la estrella De este round Se llama El recto de derecha De Carlos Barras Recto de derecha También por parte Del gallo Trabaja con doble llave El hombre de morado El ladito izquierdo Monenta Arreola Octavo round Venga para acá Último round Checa los guantes Último round Vamos acá Vale 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 Comenzó El referee dice Vox Arrancamos el último asalto Pero antes Necesitamos La tarjeta de confianza Que es la de la reina Comunales Buena para estar El asalto Más claro Para Vargas En anterior Conectando Los mejores golpes Como indicó Mariale Ese recto De derecha Los ganchos Sigue insistiendo Y ahora En este asalto Parece que Salió a quemar Todo lo que tiene Y apostando Más volumen Y agresividad 67 a 66 A favor De Carlos Vargas Es bravo La agresividad Muy bueno Resucitó Como el ave fénix Es el gallo Arreola Pegando abajo Con esos ganchos Que tanto Por lo menos yo He disfrutado En este combate Mariale Correcto Llama la atención Que Vargas Esté ahora De zurdo Si ya volvió De derecho Si le estaba funcionando Muy bien Esa estrategia De Fintear Con la mano izquierda Tocar Un poquito Y después Meter la derecha Con toda la potencia Cross derecha Cross derecha Cross derecha También tiene un ojo cerrado Recto derecho Vargas Justamente eso Iba a mencionar El ojo izquierdo De Vargas Bastante cerradito Pero Quien está Más lastimado Aunque no acusa Ningún tipo De queja Ni dolor Es Arreola No solo no acusa Dolor Sino que está Llaveando bien De forma potente Cuando utiliza La guardia zurda Es que por sus caras Se ve que hay potencia En el golpeo Por parte de ambos Pero realmente Una fortaleza Inqueberantable Para los dos Porque no han acusado Nada de nada En cuanto A como están Excelente Y Arreola Moviéndose bien La cintura Para un lado Para el otro Pero Al final Si ha sido Mucho castigo El que ha recibido Y Esa nariz No le ha ayudado A Poder Deslizarse De una forma Más elegante En el ring Y meter Combinaciones largas Que era lo que hizo En los rounds En los que estaba ganando Y siendo constante Con mucho ritmo En el ataque Está bien Un buen combate 25 segundos Para que termine Esta batalla Muy bien Suena la campana Y se acaban Las acciones Lo anticiparon Ceci Comunales Y Marial Espinosa A un invicto Carlos Vargas Todavía no conoce La derrota Como profesional Arreola Me parece muy adecuado Que levante la mano Porque para que haya Un buen baile Se necesitan dos Y la verdad Que arrancamos muy bien Esta cartelera Desde el norte de México Que arrancamos muy bien